¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Legacy Voyager Class Juxus y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este Juxus en su modo robot precisamente bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es una nave espacial Cybertroniana bueno, y acá podemos ver a esta persona explicando cómo es la caja, el empaque de esta figura bueno, y aquí esta misma persona explicando cómo es la caja, el empaque de la misma bueno, y acá podemos ver que está mostrando la parte frontal del empaque de la caja a esta figura bueno, y aquí también explicando el mismo empaque, la misma caja, esta persona y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao